Para la Red Costa Ricense de Turismo Accesible, lograr este premio del Only Planet es un gran honor. Es un honor y un día maravilloso para toda la población, para el destino y para todos los que trabajamos por lograr un Costa Rica para todas las personas. Es un Costa Rica en donde somos sostenibles, somos sociales y logramos que cualquier persona, sin importar su condición y su necesidad, puedan disfrutar de nuestras maravillas naturales, de nuestras aventuras, de nuestros hoteles y de todo el paraíso que Costa Rica representa.